Nada nos separará, nunca de ti, apóstol de Dios, ni las pruebas, ni las luchas, ni las burlas, ni calumnias, nada nos persuadirá. El enemigo con todos sus hijos nos quiere acabar y nos quiere dañar, pero juntos hoy demostraremos que nunca nos va a separar. Nason, creo en ti, se escucha el grito de mi corazón decir, Nason, creo en ti, nada me apartará de ti. Aunque pase lo que pase, yo siempre te amaré, estoy contigo ante la adversidad. No importa lo que ha de pasar, mi fe firme está. Todo el pueblo está junto a ti, apóstol de Dios. Nason, creo en ti, se escucha el grito de mi corazón. El grito de mi corazón decir, Nason, creo en ti, nada me apartará de ti. Aunque pase lo que pase lo que pase, yo siempre te amaré, estoy contigo ante la adversidad. Nason, creo en ti, nada me apartará de ti, no importa lo que ha de pasar, mi fe firme está. Nason, creo en ti, nada me apartará de ti, nada me apartará de ti, nada me apartará de ti. Y así siempre diremos que eres apóstol de Dios, hasta el último aliento te defenderemos con gran fidelidad. No sonreo en ti, se escucha el reto de mi corazón decir, no sonreo en ti, nada me apartará de ti. Aunque pase lo que pase, yo siempre te amaré, estoy contigo ante la adversidad, no importa lo que ha de pasar, mi fe firme está. No son, no son, no son, no son, que no en ti, que no en ti. No son, no son, no son, que no en ti, que no en ti, que no en ti.